Hola, ahí está. Estamos acá en lo de Pablo, un amigo, y vamos a jugar Limbo. Es un juego de terror. Recién estamos mirando los avances acerca del juego de la suspensión de Silent Hill. Bueno, está. Ah, y no. Bueno, está, déjalo igual. Está bien. Me acaba de apagar la luz, así que es un juego ya que es demasiado terrorífico, muy sanguinario, es el mismo juego, es un despropósito un niño que se mueve tan fácil. Así que estamos jugando al Silent Hill. ¡Ay! Silent Hill me salió, pero tal cual. Limbo. Para quien no lo sepa, Limbo, este juego está genial. Esta, por ejemplo. No, 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 me quería matar, me quería tirar y matarme. Mirá. Como ven, es un juego muy sano. ¿No? ¿Eh? Como ven, es un juego muy sano. Y miren, por ejemplo, lo que pasa si salto, también. Ah, no, me... Ah, no, me salió mejor. Justicia Poética. ¡Ja! Juego muy sanguinario, muy sanguinario. Me ahogo también, a ver si salto. ¿Cómo era que tenía que saltar, no? Así que había caído mal, una mala posición saltar, no sé. No hay. Ay, no, no sentía. Es un juego que está muy bien, muy, muy bueno en el clima, muy bien logrado. Le faltaría un poquito de música, ¿no? La música un poco más lograda, más fuerte. Pero bueno, está. Voy a ir a camisa. Un juego que tiene mucho también, mucho complemento de... de AU, de estrategia. Hay cosas que tenemos que hacerla. Qué interesante. ¡Eso! Por ejemplo. Se quedó la pata por la codilla, por la bodega. Eso, eso se llama crueldad tuya. Eso sabía. En realidad, eso es sin querer. Sabía un mambo, no me decís la verdad. Eso lo dice, sí. He de leer. ¿Y esto está en YouTube? ¿Lo vas a poner? Sí, obvio. ¿Estas cosas, como la pornografía, no podrían aparecer en YouTube? No, vamos a decir, como que no están distantes. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que está allá, en la realidad extrema no es la línea. Sí. Vamos a censurarla también. Ah. ¿Lostorno? Opa. Está bien. Yo quiero que aparezca la araña. ¿Laraña? Que aparece la araña, la mala, la película. Después pasa en la daño. Y ahora que mierda es que me falta, me falta algo Mirá, miren que pasa si voy a botar Este video se va a llamar 100 formas de morir en el limbo ¿Está? Más o menos Las 100 formas en que te podés morir en el limbo Las 100 formas de matar a un niño en el limbo Si Que horrible Este juego es la demostración de que no hace falta buenos gráficos para ser muy jugador ¿Otra vez? Ah, buena la rodilla Está agarrando potencia Aunque este ni mío es medio de la croft Se cae un De 50 metros y no se hace nada Pero bueno, es raro Bueno, vamos a agarrar Esto era acá, ¿no? Sí Es un juego que está muy entretenido Yo lo primero que hice cuando vine acá fue que querés saltar acá y no podés Tienes que ir hasta arriba más o menos Por acá más o menos Debería saltar acá O sea Es un juego de terror Pero también tiene muchas cosas de plataformas Si no es el caso Juego de plataformas también Es la versión macabra del Super Mario Y acá es donde nos trancamos hoy Tengo que saltar de ahí Y miren lo que pasa con los saltos de ahí Otra relación forma de morir Perder la cabeza Pero acá no sé qué hacer ya Ahora Tiene que haber algo acá O... No una palanca porque sería así Super Mario Pero alguna forma de que yo pase Buscá el hongo Buscá el hongo Tranquilo Y si no vamos a saltar ¡Ve a la mapache! ¿Cómo ven? O sea, si salto más largo Me muero en el segundo En vez en el primero Pero nada más Ay, Dios mío, por Dios Otra forma de morir Descubrí cómo hacer Cómo pasar y Que juego más troll La concha de tu madre Juego troll de mierda Ya salto con miedo ya La saltura Juego más troll de mierda Porque si no estás bien cerquita Saltás y te caes Tienes que saltar en el medio Justito Bien lejos, de manera que tengas Tengo para pulsarte Juego troll Juego más troll Concha la madre Creo que tenemos 15 minutos para grabar Y creo que en los 15 minutos Va a estar 16 No, no, no Jalo así 16 minutos 16 minutos Saltando ahí Y ahora lo puse muy acá Que ahora no lo veo Concha la madre Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por Dios Y ya ahora lo hago con miedo Ya Ya se me terminó El chiste Ya no quiero hacer La verdad Quiero salir bien Y no puedo Lo puse tan atrás Que no pude No, es que ya lo hago con miedo Yo estoy temblando Y ya salto Ah Y ahora tengo que saltar de nuevo Este también Sin impulso Sin impulso Prácticamente ¡Ah, qué bien! Por el carroza de fuego Ahí en la combo Que se ve Ay, Dios mío La calucha la madre ¿Y ahora? ¿Y acá? ¿Ahora tengo que saltar A agarrarme ahí, supongo? ¿Se cree? ¿Es el muerto? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Y ahora se me va a romper La rama, ¿no? Ah, mirá lo que hay allá Hay una trampa ¿Sabés? Aquí Si, ¿está pensando en la mano yo? ¿Saltar de la trampa o no? No, no, no Habría que saltar toda la planta No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Esto está pasando? Sí, Dios Ahí está Ahí se va a llegar Ahora se vi Que en realidad Eso es de pedo En realidad Me iba a tirar Ahí arriba A la trampa Esa es mi mierda yo Te lo voy No, no, no No, no sé que si no se está dentro de vos O sea, si no se está afuera Tenía una mirada más objetiva No, yo quería ser Yo quería matar A ver si me podía apartar A ver si me podía apartar A ver si la gente me cansó Pero no me salió No, no lo digas No, no lo digas No, no lo digas Yo soy realista Según esto Quería matar al niño Otra vez Obviamente A lograrle acción No le agarrie a la niña Después Lo tenía que prohibir Este juego de por violencia Para las niñas ¿Y esto? Ahora, ahora tengo que saltar ahí Opa Y la piedra La piedra Otra forma más Vamos a mandarlo Vamos a mandarlo